Si mucho, ¿tú vas a jugar conmigo? No veo nada Ahora tú vas a hacer ¿Puedes hold my hand? ¿Me mirar en los ojos? Tú y yo, sí, eso es todo que necesito Y yo estaré bien Yo estaré bien aquí Yo swear que estaré aquí con ti Buenos días, bienvenidos a un video más Hoy es sábado y estamos en la preparación De mi cabello Y pensé por qué no grabar este momento Encontré una forma más sencilla De poder hacer mi pelo rizado Que descubrí tristemente hace poco Y en muy poco tiempo hice todo esto Y me falta toda la mitad Y nada, estamos teniendo un día bien tranquilos Aquí en la casa La estamos pasando bien Ya yo fui al gimnasio Y hay algo que les quiero decir Y les quiero hacer parte de esto Y es que yo tengo un compromiso con la iglesia De hacer un intro Ese intro yo lo voy a grabar mañana Y llegó un artefacto que se llama Jimball Eso pues es algo nuevo para mí Porque es muy grande Voy a grabar con eso mañana Pero la verdad es que lo vamos a devolver Y ya mandamos a buscar uno más pequeño Ajá Perfecto Entonces voy a estar practicando Para que ese intro quede bien Y les confieso que llevo como tres días súper tensa Ay Nada, a veces uno se preocupa mucho por las cosas Y cuando finalmente las hace Fue tan fácil Pero sí Y como aprendí a hacer esto en el pelo Tan fácil Ahora me van a ver con el pelo rizo Y esto me dura tres días Tres días Mami ¿Qué pasó? Ay señor Joan quiere que grabe lo que está pasando aquí atrás Ok, vamos a grabar lo que está pasando allá atrás ¿Y quién es ese? Oliver ¿Qué te hace tu papá? Oliver ¿Y por qué tu papá no sale en cámara? Cuéntame algo ¿Por qué tu papá no sale aquí en la cámara? ¿Será que no tiene ropa? ¿Será que no está preparado? ¿Qué será Oliver? Mira Chuchi Hola Hola Mira el otro Dice Dilo Ven, ven, miro para la piedra para mi vlog A few moments later Yo he estado viendo unas cosas que se llama YouTube Red Que parece que son como unas películas que tiene YouTube Y Hijo, sígueme Y yo he pensado Si hay alguien que contrata actrices O una actriz Actrices ¿Está bien dicho? Y no Oh Hola ¿Por qué? Y no ve mi arte para actuar Sería un desperdicio Y hoy es un buen día para demostrar mi destreza de actuación Aunque tienes que actuar mucho Te amo Te amo Ronaldo Estoy enamorada Pero Oliver Vamos Que el show es mío Oliver ¿Tú te imaginas que te contraten así? Esos son los colmos de la vida Donde vas a una entrevista con tu amiga Y la contratan a ella Oliver llora porque quiere salir en cámara No, mis rizos Mis rizos Ronaldo Sé que te gustó mi cabello Ronaldo, no me ignores Suelta mis rizos, por favor Pues eso que está allá atrás de mí se llama gym ball Eso es lo que estoy aprendiendo a utilizar No es fácil, pero Lo aprenderé Tú vas a ser la caballera de la acción De la jugo Piché Wow Oliver tienes que jugar con Vincent que está allí Estoy listo para jugar Estoy listo Soy listo Ahora Time to rock Enseña cómo te paras Pues hoy el clima está excelentísimo Para estar en una sombra Está 79 grados Y hay cero de humedad Aquí en Florida es una humedad A veces está Ayer estaba 98 de humedad Eso está Para salir y sentirse Eso es Eso es Eso es Quiere pisar el cemento Y este cemento es muy duro Mira En sus caballeros Y listos Y fuera En sus marcas De YouTube Red Chequeate esto Soy Soy la bruja Bruja Soy yo Bruja No Tú vas a ir conmigo A pedir mucho Tú vas a jugar conmigo Bruja Pero por qué me dices Bruja Tantos años Que te he dado Como madre Tantas veces Que he estado contigo Hijo amado Dale Dispara No lo esperé Ay la cámara No me va a coger La bruja Ahora voy a hacer La dormir Ahora vamos a hacer El zombie Dijo Vincent Ok ¿Qué? ¡Zombie! ¿Cómo? ¡Zombie! Otra vez Me quedé sin camarógrafo Te voy a hacer Que pierda Mi agilidad De ser contratada Ahora tú vas a Quintas Que la chen Pénsalo bien YouTube Red Pénsalo bien Tú vas a hacer La 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 ¿Qué? Un fantasma Sí Ay Yo espero que no me descalifiquen Por mi pestaña La verdad Sí Fantasma Esto pasa cuando las pestañas Crecen mucho Hey Yo Soy yo ¿Qué? Soy yo ¿Cómo va a ser? No Fuera 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 ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Liquidado hasta el fin! Pero, ¿qué pasó? ¡Oh no! ¡Se convirtió el bomb en zombie! ¡Zombie, no! ¡Soy uno una gigante peces! Oh no, eso es lo peor Oliver no lo puede creer Llevo todo el día queriendo comerme a una empresa ¿Dónde podré conseguir carne fresca? ¡Luelo! ¡Pero estoy ciega! ¡No veo dónde está! ¡Estoy ciega! ¡Listo de la comida! ¡Bum, bum, bum! ¡Solo check-in! No veo nada ¡Esto parece rico! ¡Esto parece rico! ¡Uuuh! 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 ¡Yo soy vegan! ¡Que hago comiéndome un niño! ¡Ay! 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 ¡No me unía! ¡No me unía! ¡No me unía! ¡No me unía! ¡Uuuh! 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 ¡Me comí las plumas! ¡No! ¡Esto es un... ¡Vincent no me está ayudando para que me seleccionen en YouTube Red! ¡Así que papi va a utilizar sus destrezas y su imaginación para que me aprueben! ¡Así que mi amor! ¡Tú me vas a decir algo y yo voy a actuar eso! ¡Puedes decir una emoción! ¡Lo que tú quieras! ¡Y yo lo voy a hacer! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahora vas a ser una esposa despechada que acaba de ver a su esposo que le está pegando cuernos! Recuerda, esposa despechada. ¿Y dónde está el esposo? ¿Lo tengo en el frente? ¡No, no, no! Imagínatelo. ¿Cómo pudo? ¡Hijo de su madre! ¡Todo de mí! Ok, ya. Próximo. ¿Todo bien? Pero parece de otro país, no de Puerto Rico. ¡Ay, bendito! Como de Colombia. ¿Qué importa? Muy bien. Después que sea en español... Sí. Vamos. Ahora vas a hacer una Uber Driver con un pasajero que apesta. Baje la ventana, por si acaso. Y en mi mente dice... No te quiero hablar. Te voy a dar tres estrellas obligado. Yo no te quiero en mi carro otra vez. ¡André! ¡Bes! ¡Muy bien! Ok. ¡Yay! Pero... Dale otra. Una mamá sobreprotectora. Y sus niños están... Chocó uno con otro. Con otro niño de... Estaban jugando a un playground. Y chocó con el otro niño. Y tú eres una madre sobreprotectora. ¡Saque la hoja! Con mi dinero te metas, mami. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Yes! Estás contratada para YouTube Red. ¿Para YouTube Red? ¿Para YouTube Red? ¿Para YouTube Red? ¿Tú crees? Sí. Dale, dejen los comentarios que ustedes creen. Del 1 al 10, ¿cuánto tú me das? Pon el número ahí. Del 1 al 10. ¿Y cuál fue el más que te gustó? ¡Oh! Ok. Pero falta uno, mi amor. Ok. ¿Cuáles? ¿La Trump? ¿Qué? Pues, yo quiero de asustada. ¡Oh! ¡Terrorífica! ¡Muy bien! Está pasando algo muy feo en la casa. Ajá. Se están apagando y... ¡Shh! ¡Dámelo ahí! Ok. Oliver me va a ayudar. Muy bien. Se están prendiendo y apagando las luces. El televisor se prende. Se está... El abanico se prendió solo. Y de momento... Algo toca la puerta. ¡Shh! 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 Ahora, resta... ¡Practicar! Oye, yo tengo una buena idea aquí. esposo mío, tú que quieres ir a comer afuera, ¿verdad? Sí porque dices que, yo dije pero para que cocine ese conflito, pero él dice pero por eso mismo, ok pues ahora te toca a ti hacer una actuación para convencer a una esposa de que hay que salir con dos niños afuera cuando el sol está en su mayor intensidad, que son las 3 de la tarde y comienza ahora, mi amor dime mi amor, tú eres como que hambrecita hambre lo ponen a zapatos mira, a veces te puso hasta los zapatos te voy a querer ir a comer a un sitio ahí ay mi amor yo que me puse la camisa que yo uso cuando iba a comer te pusiste la camisa de los discos vamos a ir a comer algo, chica no, si te vamos a comer eso es lo que vamos a comer chica papi quédame piensen papi tiene mucha hambre ve acá ay, 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 mi amor bueno bueno que ustedes creen me voy a complacerlo tengo las puentes de mi mochila y tengo de PJ Mas en 3 minutos y tengo de PJ Mas en el clor en aquí y tengo los carros en aquí ok ok ¿cómo funciona el asistente de camarógrafo? en lo que el asistente de camarógrafo oh, oh, eres excelente este es bueno y se quedó calladito en la escena del miedo Vincent, pon una cara de miedo no sé un vampiro dale, tú eres el vampiro oh, oh ok el zombie ok tú tienes miedo hay un zombie detrás de ti tienes miedo oh, oh oh mírame no no nos equivocamos de actor este es actor principal ay ay Vincent Vincent, ¿quieres comer algo? no no ok gracias gracias miren la historia de Red Robin una canción que le gustó tanto que le cambiaron el nombre de Sam's Tuverns a Sam's Red Robin y de la manera que se empezó a difundir esto de Red Robin fue que las personas empezaron a preguntar si podían abrir un restaurante Red Robin en su comunidad y así fue como este restaurante se multiplicó muy bien interesantes datos seguimos esperando miren caí aquí una encrucijada yo pensaba que esto era como un McDonald's algo así Red Robin es como un restaurante como DJ Friday algo así pero ellos hacen y que hamburgues demasiado demasiado ricos eso está por ver si no love you don't love you i give you everything you want me to think about it llego este es vio completamente vio en plan base así que se lo recomendamos bueno no lo hemos probado pero bueno ha probado lo dale de no vamos a esperar por ti vamos a esperar por ti Ay, las papas son ilimitadas Estos son sweet potatoes Así es Impossible ¿Cómo está? Bueno, hasta el queso es plant-based Es a base de planta ¿Cómo te sabe? No puede ser que esto sea vegano ¿De verdad? Es demasiado bueno Por eso le pusieron impossible Miren, si vienen para acá Es este Plant-based on Billy Over Case Parece que es nuevo New, yeah Esta es la gara De, ¿por qué me enteré que esto sabe tan bueno? Esto está demasiado de bueno Miren, por chiste, por chiste Aunque tú no seas pegado en un video Para que veas qué rico sabe Sabe demasiado de bueno Papas ilimitadas para papi Mira, Vincent, ¿qué tal las papas? Bien, las recomendadas Ya te las comió Ahora tengo que pedir más Qué bonitos Esto es lo nuevo Pongo a Oliver a dormir Se quedó dormido en el camino Se levanta Hola, Vincent Mira, no, no brinques, papi Que Oliver se desbalancea Vamos a ayudarnos Dale Dale, Oliver Vamos a darte esto Mira Esto nos gusta Ves, por eso es la música A Vincent no le gusta esta música Pero hay que ponerla Ahí está Se la quitaste y se molesta, mi amor Porque eso le trae mucha paz Mira, los de cable Los de cable no van a duran Pero el trae Solamente de tres Pero por qué tú tienes que hablar tanto Ay, por qué yo tengo que hablar tanto Esa es la pregunta que se hacen todos los hombres ¿Por qué las mujeres tienen que...? Mi amor Sentí un poco de desprecio en tu mirada Felipe Mira Dime Yo sé que de vez en cuando lo tengo que tirar Porque uno nunca sabe quién está mirando Y si yo dejo esta vena artística dentro de mí Va a morir Y le tengo una petición a Dios Y es que me mantenga algo joven Al momento que mis hijos sean grandes Porque mi juventud estoy con ellos Que me dure un poquito más Cuando vaya a tener más tiempo Para seguir exponiendo esta arte por el mundo Sí, porque uno está ágil, joven y bello Cuando uno es joven Y usualmente pues ahí es donde tenemos los hijos Y después cuando los hijos se van Se te acabó todo el guiso Sí, que no vayas a ser un actor de esos de papeles de ancianos No, esos son los que no quiero Esos son los que no quiero YouTube Red Esos son los que no quiero, gracias Y compramos unos baby food Fuimos a Publix O mejor dicho, papi fue a Publix Y les trajo aquí un par Estos son bananas y sweet potatoes Uno de los favoritos de Oliver De hecho, todos estos son los favoritos de Oliver Bananas y strawberries Y persicales So expresivamente a Oliver le gusta esto Y esta marca es buenísima La Gerber Vamos a tener el contacto visual con esto La Gerber No, no la compré Sabe a puré de manzana expirado Es como muy granoso Es como, es malo, malo, ¿verdad? La que es orgánica Exacto Pero como quiera Las otras de ellos tampoco saben muy buenas Yo no tuve mucho éxito con Vincent Ay, no puede ser Lo quité la bobo Y estaba apretándola Esto es el gimbal Para los que no lo sabían El gimbal es esto Y esto lo que hace es balancear la cámara Aquí se supone que vaya la cámara Que estoy utilizando para grabar Y esto se queda De... 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 De esta manera De esta manera Así Entonces la cámara está puesta No puede ser hacer así Pero como la cámara no está No me sale Ok, esto Entonces si uno se mueve para allá Se mueve Nada, pero la imagen se ve así O para arriba Algo así ¿Ve tú? Ya me entiendo Entonces este trípode Lo ponemos largo Y esto no está como que Ese feeling de Más profesionalismo De moverla Ustedes saben Como... Le llaman a esto Balance Más balance Pues este es el gimbal Pero lo vamos a cambiar Uno más pequeño Porque Ustedes se van a ir Yo callando con esto Y yo digo aquí Y el marido amputado Y el otro brincando Un espectáculo Hasta aquí este video Gracias por estar con nosotros Una vez más Papi está con los niños Allí Jugando con ellos un ratito Y controlándolos un poquito Y nos veremos en el próximo video Dicen ahí Dilem Y bye Bye ¡Suscríbete al canal!